Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial. Les saluda Lilian Doblado desde Choluteca, Honduras. Gracias por estar con nosotros en nuestro noticiero web. A continuación, las noticias más importantes en Choluteca y sus alrededores. Fuertes vientos que se presentaron durante el fin de semana en Choluteca ocasionaron daños en algunas zonas. En la ciudad, un gigantesco rótulo se vino abajo, el cual destruyó el tendido eléctrico, de la telefonía fija y del servicio de cable. El rótulo, ubicado en el boulevard Enrique Huedle, permaneció tirado en la calle por varias horas, ocasionando un terrible congestionamiento, para lo que fue necesario traer una grúa y habilitar nuevamente el paso por este tramo carretero. El Tribunal Superior de Cuentas imparte seminario a los alcaldes municipales sobre Ley de Contratación del Estado, Ley de Municipalidades, Responsabilidad Administrativa y Manual de Rendición de Cuentas. Estos temas, según los personeros del Tribunal, son de vital importancia para las municipalidades, ya que tienen que manejar y aplicar estos conceptos a diario. Según uno de los magistrados, existen varias debilidades, sobre todo en la parte administrativa, en las alcaldías. Es importante para el Tribunal capacitar a estas personas para evitar que caigan en sanciones. Guardianes de la Patria es el nombre de un importante proyecto que ha iniciado las Fuerzas Armadas y Cooperativa La Guadalupe en Choluteca. Este proyecto se lleva a cabo con la unidad del Regimiento de Caballería Blindada Reca Blin y la cooperativa, en el cual se reúne a una considerable cantidad de menores de edad de diferentes centros educativos. Se desarrolla con ellos diferentes actividades que les permiten mantener su mente ocupada en cosas positivas y así alejarlos del deseo de pertenecer a maras o pandillas. El proyecto continuará en diferentes centros educativos del municipio de Choluteca. Estas han sido las principales informaciones. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, visite rtv.hn y disfrute de una gran variedad de programación en tiempo real. Que estén bien.